Desde el área de coordinación de adopción de la provincia, se llama a personas o parejas que estén interesadas en adoptar a niños con capacidades especiales. En la actualidad, 12 chicos de entre 7 y 15 años se encuentran a disposición y a la espera de una familia que los contenga. Son niños que han estado muchas veces en instituciones y algunos de ellos han tenido fracasos de guarda. ¿Qué condiciones o qué características tienen que tener los futuros padres para adoptar a un niño con estas condiciones? Y básicamente, muchísima paciencia, mucha tolerancia a la frustración, metas cortitas para no frustrarse, porque algunas veces se puede dar algunos pasos, pero después retroceder otros. ¿Y el hecho de que fuese una familia que ya tiene otros niños ayuda a integrar a este niño? Sí, muchas veces en las convocatorias que hacemos han sido matrimonios que ya tienen hijos y sí, por ahí es importante que tengan algunos hijos o niños en la familia. ¿Los otros niños son quienes de alguna forma integran o ayudan a disipar estas diferencias? Sí, absolutamente. Los niños ayudan un montón en la integración de estos niños, básicamente. ¿Dónde tienen que presentarse? ¿Qué datos tienen que llevar? El matrimonio o la persona soltera tienen que llamar a Tribunales 1, al equipo técnico de adopción, que es el número de Tribunales 1 y el interno es 13182 y 13183. Entonces, vamos a ver el caso. Gracias.